Te aviso, lo que vas a ver ahora mismo es uno de los peores torneos de StumbleGuides que vas a ver en tu vida. Y todo fue así. Yo con toda la ilusión, bueno, yo con toda la ilusión del mundo, hago mi torneo el domingo. En primer lugar, yo lo quería para las 12 de la mañana, pero me cambiaron la hora, no sé por qué. Y me encuentro con esta situación que vais a ver a continuación. Tengo que decir que evidentemente es un bug del juego y que el problema, yo creo, o mi opinión personal, no la tiene el juego. La tienen los propios jugadores y te voy a decir el por qué. Si hay un bug en el juego y todos lo aprovechan y todos hacen trampa, se están cargando el torneo. Se están cargando tu torneo. Y no es que me lo tome como algo personal hacia los jugadores. Me lo tomo como algo de mala suerte, ¿no? Yo, desde que soy productor de contenidos, no he hecho muchos torneos porque solo puedo hacer un torneo al mes. Y en cada torneo siempre ha pasado algo, ¿vale? Me han hackeado torneos, se han equivocado en fases de torneo, me han metido fases de más, me han metido rondas de más. Y con todo esto, ¿qué quiero decir? No le he hecho la culpa directamente a Scoply. Porque ellos tienen muchos creadores y a veces puede haber problemas, confusiones. Pero es que los jugadores de este juego tampoco están a la altura. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú sabes que hay un bug en el juego, no lo aproveches para ganar gemas. Tú, jugador pro, que tiene muchísimas gemas. Repórtalo y no juegues el torneo. Pero no hagas eso, porque entonces estás quedando como un tramposo. Quedas como un tramposo y tu reputación se viene abajo. Yo ya he expuesto a todos estos jugadores en vídeos, en otras plataformas, los he expuesto, he mandado capturas directamente. No lo voy a hacer en este vídeo, simplemente os voy a enseñar un resumen de lo que pasó el día de ayer para que vosotros mismos valoreis y veáis la frustración o la impotencia que puede llegar a sentir un creador cuando pasan esas cosas. Y sobre todo cuando no depende de ti, ¿vale? Así que yo quiero que seáis muy comprensivos, yo sé que este vídeo evidentemente no va a llegar a muchísimas visitas, no va a llegar a muchísima gente, pero tengo que decir que la experiencia de ayer en streaming y en directo fue una, si no la peor experiencia de mi vida, ¿vale? No tengo que decir que tampoco me vaya a causar trauma, pero es algo que... Mira que a mí me han metido muchísimos bots en torneos, se me han bugueado torneos hasta el punto de que no se podían jugar, en fin. Pero como lo de ayer, no me ha pasado nunca. Os pongo en situación, os pongo en contexto. El torneo era de 4 contra 4, ¿vale? 4 jugadores contra 4 jugadores que se enfrentaban y el que quedaba vivo pues era el que ganaba del equipo, ¿vale? Se ve que tras la última actualización se ha filtrado un bug en el cual a muchos jugadores incluso les pasaba de manera repentina, pero no entendían lo que era y es que de alguna manera el juego compartía la sala, porque al fin y al cabo en los torneos cuando se enfrenta un equipo contra otro son dos salas que se enfrentan y se unen los jugadores. Entonces de alguna manera u otra ese código se filtraba y se podían meter los jugadores que querían. Las primeras fases del torneo las empezamos y había problemas con eso, pero no llegaban a trascender demasiado. Pero claro, conforme íbamos pasando la fase, los supuestos hackers iban creciendo. ¿Por qué? Pues porque eran los que ganaban, dejando fuera a los jugadores que jugaban bien y que iban 4. Me da mucha rabia porque estos jugadores se escudan y dicen que lo hacían porque los otros lo hacían. No, perdona. Esto es una excusa muy de niño de 12 años del instituto. No, es que Antonio está silbando y yo estoy silbando y ¿por qué me regañas a mí? No, amigo. Yo te he hecho la culpa a ti igual que se lo he hecho a cualquier jugador porque os habéis cargado un torneo y os habéis cargado la experiencia de un creador. En este caso, mi experiencia. Y eso es irreparable. O sea, eso se ha roto y eso es irreparable. No se puede volver a hacer. ¿Vale? Entonces, volviendo a lo del bug. Teníamos ese bug, él iba mal y conforme íbamos pasando de ronda pues se veía cada vez más. Pero es que llega hasta tal punto de que estaban organizados. No era algo espontáneo, no era algo que tú estás jugando y de repente te pasa, llamas a 3 amigos y se meten en tu sala. No, estaban organizados. Si tú estás organizado en server de Discord, en tal, quiere decir que tú ya planeabas hacerlo. No lo voy a hacer porque me lo haces. No, no, no. Tú ya lo habías premeditado. Tú ya lo tenías pensado que lo ibas a hacer. Entonces, ante eso no hay defensa ninguna. Sois tramposos todos los que lo habéis hecho. Y no me vale... Es que ellos estaban llamadas. No, 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 no. Perdona. Si estás ahí, formas parte de la trampa. Y si formas parte de la trampa, eres un tramposo. ¿Vale? Entonces, yo os voy a enseñar un poco lo que pasó y ciertas cosas que pasaron. Y vosotros valoréis por vosotros mismos. Llego tampoco. Llego tampoco está malo. Lo que pasa es que le cuesta enterarse de hacer un poquito. Pero bueno. Nah, tío. Ya nos han metido aquí. Pero ok. Ah, ok, ok. We don't play. ¿Eh? ¿Ally? We don't play, we don't play. Qualified. Oh my god, bro. ¿All qualified? ¿Por qué? Nah. ¿Qué rollo? Nah. Es un casco, tío. De gente. Y haya 28 y yo me salgo. Yo no voy a... ¿A quién banearon? Yo me voy a todos tan panchos. Creo que sí que han baneado. Sí, ¿no? 4, 4. Sí, aquí hay... Si te fijas, solo ese equipo está haciendo trampas. Y es uno de los primeros equipos que dice que solo le hace trampa a la gente que le hacen trampas. Aquí hay más de... Aquí hay más de... Sí. Aquí hay más de 4, sí. Nada, yo esto no lo pesteo, chavales. Ya te digo, yo cuando entro, si veo que hay mucha gente, yo si entro y veo que hay mucha gente, yo me salgo. Literal. Esto de encima son viejos conocidos y gente que se sabe que aparte de hackear torneo hacen otras cosas que no voy a decir. Lo siento, pero esto no lo voy a ver. Lo siento, pero esto no lo voy a ver. No lo veo. Literal. No lo veo. Se fundan la cuenta, tío. Este es José A, ¿no? Mirad. Y este es el caso que quizás más pena me da. O sea, un gran jugador siendo traicionado por Zeny, un excompañero suyo de equipo y que se sabe que es bastante tramposo. No aparte del torneo, sino otras cosas que hace. Lo está haciendo contra su clan. O sea, José A es el de su otro clan, mira. O sea, lo está haciendo contra su propio clan, tío. ¿Sabes? Y después cuando le... Cuando... No sé, tío. Sinceramente me parece... Además, por Gema, bro. Por hackear un juego y qué mierda de... O sea, qué mierda de reconocimiento es ese, bro. Yo prefiero que me conozcan por ser streamer, por regalar Gema o por haber ganado torneo. Fira esto. Esto ya es... Esto ya es vergonzoso, tío. Y aquí la última partida que es PTE, en la cual los dos equipos estaban haciendo trampas claramente. A cada cual había metido más jugadores y ya era lamentable. Esto es vergonzoso, bro. En serio, tío. Que son salas, tío. Así que nada. Ya me enteraré cómo ha ido el torneo, quién habrá ganado, quién no ha ganado y todas esas mierdas. Pero no voy a seguir, tío. No voy a seguir viendo... No voy a seguir viendo esa mierda, tío. La verdad. Así que nada, hermano. Muchas gracias a todos los que habéis participado en el tour. Los que no os hayan jodido hackers. A mí casi me dejan fuera.